¡Eh! ¡Samorelos! ¡Qué abuelo! Esa Silvia, sin llorar con ella, sin llorar ¡Baila, baila, Moreno, baila! Central, con el gol, el fútbol, baña ya, con Jalí ¡Eh! No sé cómo agradecerte, mamita candidat Por todas las bendiciones que le das a mi vida No sé cómo agradecerte, mamita candidat Por todas las bendiciones que le das a mi vida Mi morenita del socavón, cortinita y devoción Solo tú sabes lo que yo sufrí antes de llegar a ti Mi morenita del socavón, cortinita y devoción Solo tú sabes lo que yo sufrí antes de llegar a ti Cien años en el carnaval, los cocanis de la central Si yo pudiera por ti, mamita y bailaría cien años más Cien años en el carnaval, los cocanis de la central Si yo pudiera por ti, mamita y bailaría cien años más La morenita del socavón, cortinita y bailaría cien años más La morenita del socavón, cortinita y bailaría cien años más ¡Béname, moreno! Soy un hombre solitario Que camina por el mundo En busca de la amor Soy un hombre solitario Que camina por el mundo En busca de la amor Y si la encuentro mañana La llevaré por uno Con el rey de un go Mucha ciudad de paz Infeliz rinconcito del amor Y si la encuentro mañana Y si la encuentro mañana La llevaré por uno Con el rey de un go Mucha ciudad de paz Infeliz rinconcito del amor El gran, pobre solitario El gran, pobre sol, el tupor Ay, 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 ya, cocanis Esa morena Esa morena Esa morena La morena la veas con Cali, señor En sus cien años ¡Sacete! Virgencita del alma, dueña de mi esperanza Vamos bailando en la central, con gran devoción Virgencita del alma, dueña de mi esperanza Vamos bailando en la central, con gran devoción Mantiras y polleras, orgullo de mi tierra Con amor, con caminas y el sojabón Mantiras y polleras, orgullo de mi tierra Con amor, con caminas y el sojabón ¡Somoreno! Ya con flores más te grita La pagadora ha vuelto a la central La pagadora ha vuelto a la central A la morenada de mis abuelos A la morenada de mis abuelos A la morenada de mis ancestros A la morenada de los cocaguís ¡Marque, marque, 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 marque! ¡Esa! ¡Rulito de la sangre! ¡Qué lindas, polleras, qué lindas! ¡Más abajo, más abajo! ¡El saboreno! Desde lejos hemos venido, virgencita Hasta tu altar Desde lejos hemos venido, virgencita Hasta tu altar Esta chiquita tan bolita Quiere casarse con mi como marido Esta chiquita tan solita Quiere casarse con mi como marido Los cocaños de oro y del carnaval Con sus pasos de mi cuña todos a bailar Es nuestra cultura, nuestra tradición ¡Centrar lo mejor del mundo! ¡Caña, caña, caña con mi! ¡Sí, señor! ¡Ya! ¡Ya está burbara! ¡Ya está burbara! ¡Ya está burbara! Es la barranada central ¡Una borra, cubina con canONA! ¡Ya está burbada! ¡Baila, baila abajo! ¡Santachi! Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, porque a mí de la central Quiero conquistar tu mirada, de tu boya no queda nada, juntos hasta el final Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, porque a mí de la central Quiero conquistar tu mirada, de tu boya no queda nada, juntos hasta el final A mí no me importa, piedras en el camino, yo quiero vivir solo para ti, vida y goza flor de alelí A mí no me importa, piedras en el camino, yo quiero vivir solo para ti, vida y goza flor de alelí Con devoción a la virgen del socavón, bailaremos con los cocanis, matraquitas de plata Con devoción a la virgen del socavón, bailaremos con los cocanis, matraquitas de plata Esa morenada central, juntada por la comunidad con Cali, señor ¡Qué malo! A tus pies, mamita cancillo Va a ser lo que pase, mi amor ¡Eres a vuelta, esa vuelta! Ojos cerrados, de querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte Ojos cerrados, de querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte El amor es cierto, así es la vida Pase lo que pase, sin llorar corazón El amor es cierto, el amor es cierto, así es la vida Pase lo que pase, sin llorar corazón Te juro mi amor, chino morenita O canillo soy, con amor y pasión Te juro mi amor, chino morenita O canillo soy, con amor y pasión Ese lunacito me ha cautivado Ese lunacito me ha transformado La vida entera, lo recorre con Cali Ese lunacito me ha cautivado Ese lunacito me ha transformado La vida entera, lo recorre con Cali Yo no sé ¿Qué me está pasando? Parece ¿Qué estás haciendo un canto? ¡Ay! Con tu bello lugar, chino morenita Yo no sé ¿Qué me está pasando? Parece ¿Qué estás haciendo un canto? ¡Ay! Con tu bello lugar, chino morenita Bailando la morenada Yo me enamoré de ti Haciendo nuestra promesa A la mamita cantilada Bailando la morenada Yo me enamoré de ti Haciendo nuestra promesa A la mamita cantilada ¡Qué estamos vemos! ¡Tengo un compromiso! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Si llorar, si llorar! ¡Si llorar! ¡Si llorar, baila, 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 ¿Por qué, por qué me has dejado? Morenita, vida mía ¿Por qué, por qué me has dejado? Morenita, vida mía Mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma Mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma Soy alegre y que, esta vida es para vivir, saco cal y que, viva mi lindo carnaval Soy alegre y que, esta vida es para vivir, saco cal y que, viva mi lindo carnaval Chiquita orurenta, tú eres mi amor, tus ojitos, tus labios son para mí Chiquita orureñita, tú eres mi amor, tus ojitos, tus labios son para mí Mañana cuando me vayan, tú llorarás, recordando al jachita vas a llorar Linda morena, linda morena, linda morena de la central, tú eres para mí China morena, linda morena, linda morena de la central, tú eres para mí China morena, linda morena, linda morena de la central, yo soy para mí China morena, linda morena, linda morena La historia de la humanidad, los primeros ni monodos ¡Suscríbete! ¡Siglo XX tú ya te vas! Siglo de guerras, de más pobres de opresión Siglo XX tú ya te vas Siglo de guerras, de misiles ya te vas Ojalá el siglo XXI sea de trabajo, de paz y de amor Ojalá el siglo XXI sea de trabajo, de paz y de amor El año 2000 yo quiero casarme contigo en el socavón Con un minero que te chaculique y que baile solo para mí El año 2000 yo quiero casarme contigo en el socavón Con un minero que te chaculique y que baile solo para mí ¡Suscríbete! 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 Si has decidido que te vas morenita Vente y no vuelvas más Vente y no vuelvas más Porque en el mundo no encontrarás Como mi amor jamás saldrás No encontrarás palomita Lindo bocánico como yo Si has decidido que te vas morenita Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Porque en el mundo no encontrarás Como mi amor jamás saldrás No encontrarás palomita Lindo bocánico como yo Cuando tú regreses chinita Yo ya no estaré Yo ya te olvide morenita Junto a los bocámenes Cuando tú regreses chinita Yo ya no estaré Yo ya te olvide morenita Junto a los bocámenes Yo quiero bailar Antes de morir En el carnaval Yo quiero bailar Antes de morir En el carnaval En la tierra De los Zulus En la Gran Central En la tierra De los Zulus En la Gran Central Yo quiero bailar Yo quiero cantar Con la morenada del amor Yo quiero bailar Yo quiero cantar En el socafó Yo quiero bailar Yo quiero cantar Con la morenada del amor Cultura es bailar, la morenada Cultura es chayar, la pachamama Cultura es la chicha de mi hoxala Cultura es la coca de los cocanis Cultura es la yajua de mi charquecán Cultura es el chairo de mi cholita Cultura es la lengua quechua y aymara Cultura es mi guar, mis ojos de llama Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende No se privatiza, cuchicapital Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda Viene de los hombres, acullicandó Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende No se privatiza, cuchicapital Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda Viene de los hombres, acullicandó ¡Ey! 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 ¡ China morenita linda, mantilla, flor de vicuña China morenita linda, mantilla, flor de vicuña Yo te quiero desde el alba, ay linda coca niñú Yo te quiero desde el alba, ay linda coca niñú Cuando yo me vaya te acordarás de ese negro bandido Ahora yo que viene te robarás a los yungas a Churumaní Cuando yo me vaya te acordarás de ese negro bandido Ahora yo que viene te robarás a los yungas a Churumaní Por esa boquita mentirosita me estás perdiendo poco a poco Por esa boquita mentirosita me estás perdiendo poco a poco Ni en la punta del tatasaltamán encontrarás otro coca Ni en la punta del tatasaltamán encontrarás otro coca Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es la hoja sagrada Jaya ya Bolivia, jaya ya Oruro, soy de los coca, mi salma, mi de corazón Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es la hoja sagrada Jaya ya Bolivia, jaya ya Oruro, soy de los coca, mi salma, mi de corazón La más bella yusta de Oruro, ay, ay, tiene ojos color de luz, ay, ay Tiene labios de sol dorado La más bella yusta de Oruro, ay, ay, tiene ojos color de luz, ay, ay Tiene labios de sol dorado Cuando llora, río de plata, ay, ay, cuando canta es chorro de oro Cuando llora, río de plata, ay, ay, cuando canta es chorro de oro Rumanza con la guerra, por la calle principal Fuerza, proyección Eres bien bonita, pero linda, por tu ventana Eres bien bonita, pero linda, por tu ventana Mis ojos alegres te ven Tu linda sonrisa que tienes Que me roba el corazón Mis ojos alegres te ven Tu linda sonrisa que tienes Que me roba el corazón Nuestro viejo caporal Levanta hacia arriba la copa Y se quita el sombrero Sarro, rocanice de la central Nuestro viejo caporal Levanta hacia arriba la copa Y se quita el sombrero Sarro, rocanice de la central Ay, te fuiste destrozado el corazón Solo sin buscar ayuda tu dolor Demostrando al mundo sin ningún temor Que un hombre también puede morir de amor Ahora te lloran Los que tanto has querido Los cocanice de la vistas por lo entero Fue que Pablo de humildad De amistad y cariño Recordamos con gran pena Lindo Gilguero El hombre solitario ya partió En su tumba Mantilla de vicuña planeará Ahora todos con la mentirosita llorarán Morenada con la mamá panchita bailará Música Esa bonita linda de la central Música 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 Mamá panchita linda viejita Cargadito en tu agua Yo me hiciste crecer Mamá panchita linda viejita Cargadito en tu agua Yo me hiciste crecer Para seguir llorando En esta vida Para seguir llorando En este mundo Para seguir llorando En esta vida Para seguir llorando En este mundo Música 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 En el cielo o en la tierra, donde puedo verte, venga mía En el cielo o en la tierra, donde puedo verte, venga mía Recuerdos para llorar, me has dejado, vida de mi vida, no te vayas Recuerdos para llorar, me has dejado, vida de mi vida, no te vayas Torco Cañita Central, vamos a bailar, tres años en el carnaval, con gran emoción Torco Cañita Central, vamos a bailar, tres años en el carnaval, con gran emoción Torco Cañita Central, vamos a bailar, tres años en el carnaval, con gran emoción Torco Cañita Central, vamos a bailar, tres años en el carnaval, con gran emoción ¡Gracias! ¡Gracias! En esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad En esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad Coca ni linda de mi corazón, cuando me muera que voy a llevar Ahora soy de la central, quiero cantar y bailar Coca ni linda de mi corazón, cuando me muera que voy a llevar Ahora soy de la central, quiero cantar y bailar Dame la mano, corazón, morenita mi amor, con toda la felicidad Vamos juntos a bailar La central, coca ni linda de mi corazón, cuando me muera que voy a llevar La central, coca ni linda de mi corazón, cuando me muera que voy a llevar Sin llorar, sin llorar, morenita, ven vamos a bailar Sin llorar, sin llorar, no recuerdo, ay cómo hacen llorar Ay, vio rudo, mi linda ciudad, ven a mi tierra, de amor y carnaval Alabín, 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 alabón, alabín, 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 alabón alabín, alabín, bombán, somos de la central, ló,ru, tocánis de gran corazón Alabín, alabín, alabón, alabón, alabín, bumbán Somos de la centralón, ocanis de gran corazón ¡Fuerza Moreno, fuerza Morena! De esa chiquita yo soy su locura La dulzura que tiene ahora ya es mía De esa chiquita yo soy su locura La dulzura que tiene ahora ya es mía En toda la plaza, en el socavón Baila en la central de alma y corazón En toda la plaza, en el socavón Baila en la central de alma y corazón Cha, 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 en el carnaval Cha, 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 en tentaciones Cha, 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 en el carnaval Cha, 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 en tentaciones Hace mucho tiempo yo me enamoré de ti Cuando bailabas bella en el carnaval Quién no hubiera imaginado besar tus labios Y acariciar tus lindos negros cabellos Linda brujita bella flor, en brujas de mi corazón Hoy yo posco mi amor ante la mamita del socavón Linda brujita bella flor, en brujas de mi corazón Hoy yo posco mi amor ante la mamita del socavón Y el quinchido alegre cantará Con yo, mi cuña, te protegerá A la mujer que me encantó A la mujer que me embrujó Este coca ni amará Y el quinchido alegre cantará Con yo, mi cuña, te protegerá A la mujer que me encantó A la mujer que me embrujó, este coca ni amará A la mujer que me embrujó, este coca ni amará A la mujer que me embrujó, este coca ni amará A la mujer que me embrujó, este coca ni amará A la mujer que me embrujó, este coca ni amará A la mujer que me embrujó, este coca ni amará A la mujer que me embrujó, este coca ni amará A la mujer que me embrujó, este coca ni amará A la mujer que me embrujó, este coca ni amará